Hemos tratado de acordar el trabajo para lo que resta del año y el primer semestre de 2018 en lo relativo a algunas de las tareas que ya venimos trabajando desde 2015, el cierre de un protocolo y la apertura de un protocolo nuevo. En ese sentido, por un lado hicimos un informe sobre la finalización de los cursos y los talleres de animación 3D que se concluyeron esta semana, se trabajó con las escuelas del Gran Río Cuarto, la Escuela Escalabrino Ortiz de Olver, Arteaga y Castañari de Higueras, el IPM 95, el IPM 27, el IPM 26 y el IPM 28 de Río Cuarto. Participaron más de 700 alumnos en esas capacitaciones y habíamos firmado un protocolo con el Ministerio para realizar esa tarea en el marco del convenio aprobado con la Fundación Sadowski. Y por otro lado la renovación de cuatro protocolos que ya veníamos trabajando, unos cafés científicos en las escuelas que hacemos la segunda edición con esta firma, el otro es sobre la utilización de software educativo que tiene disponible la universidad para las escuelas de Río Cuarto y la región, que es el software de aulas virtuales y el de líneas de tiempo multimedia online y por otro lado también las capacitaciones a docentes en el uso de aulas virtuales para que las puedan disponer en su tarea cotidiana dentro de la escuela y finalmente el taller de robótica y programación que también estábamos concluyendo con el protocolo del año pasado durante el transcurso de este mes y que hemos tenido también más de 800 asistentes en los más de 40 talleres que hicimos desde el segundo semestre del 2016 y primer semestre del 2017.